Al cumplirse casi tres años del motín que dejó muertos a 24 internos de la cárcel, la modelo de Bogotá, el caso permanece en la impunidad. Un juez de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos a dos de los dragoneantes llamados a juicio por las torturas a las que habrían sometido a varios de los reclusos. La Fiscalía culpa a los jueces por las demoras. Dos de los tres guardianes del INPEC que fueron acusados por la Fiscalía por las torturas a las que habrían sometido a varios reclusos de la cárcel Amodero durante este motín en marzo de 2020 fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Según la Fiscalía, el inicio del juicio contra Julián Piñeros y Víctor Cervera quedó suspendido desde el 8 de julio de 2022 a la espera de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva si avala o no las pruebas solicitadas por el ente investigador. A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que las demoras en el inicio del juicio fueron ajenas al ente investigador. De los acusados por estas torturas, solo Piñeros estaba privado de la libertad en centro carcelario acusado de haber golpeado y torturado a dos internos en los hechos que dejaron 24 muertos. Supuestamente le propinó puños a un interno que estaba herido con un proyectil de arma de fuego y le cortó el dedo índice de la mano izquierda. En cuanto a Víctor Cervera, seguirá esperando en libertad el veredicto de un juez por presuntamente haber torturado a otros internos, incluso cuando ya habían sido trasladados a un centro hospitalario. Habrían recibido múltiples golpes mientras estaban esposados en una camilla. Luego, cuando regresaron al establecimiento carcelario, fueron castigados violentamente. A pesar del rechazo de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de ser uno de los motines más violentos de la historia, lo cierto es que la justicia está lejos de llegar en este caso.